Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Amigos, el día de hoy, ¿qué les parece? Vamos a abordar un tema interesante. Me parece interesante. Estaba viendo un estudio que se ha realizado, como todos los estudios que se hacen y las investigaciones en Harvard. Pero esta vez están ocupándose de... ¿Cuáles son aquellas características que tiene la gente que es feliz? Usted ha estado buscando la felicidad por muchos años, probablemente. Quisiéramos aportar un poquito para que usted pueda encontrar esa felicidad. Y hay estudios serios que se han realizado y que pueden aportarnos algo para nosotros comenzar a tomar la decisión. Porque la felicidad es una decisión personal. Tú no tienes que dejarte arrastrar por las circunstancias. Aún cuando a veces los tiempos son malos, ¿no? Cuando hay huracanadas y dificultades en nuestro camino, si hemos determinado ser felices, buscaremos siempre la parte positiva de las cosas, en vez de entramparnos en lo negativo. Cuando la gente se entrampa en la negatividad, lamentablemente tiene más problemas. Y eso me queda claro por cientos de personas o miles de personas que este año he tenido la suerte de estar cerca de ellos, trabajando en los talleres, trabajando en los seminarios, en los eventos y viendo en terapia a muchísimas personas. No sé exactamente cuántas, pero han sido muchas las que hemos podido hablar, conversar, dialogar y buscar soluciones conjuntas, ¿no? Me encanta. Entonces, hoy vamos a ver este artículo que me parece interesante acerca del estudio que han hecho de investigación en Harvard, como se hacen los mejores estudios, que han determinado cuáles son las personas felices. Dice que hay unas claves, ¿no? Para ser feliz, de acuerdo a esta investigación. Un célebre emperador romano capaz de abolir los juegos de gladiadores dijo una vez, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Voy a repetirte. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Su nombre era Marco Aurelio. ¿Sabes cómo ofrecer calidad a tus pensamientos? Tal vez no. Pero en la Universidad de Harvard, sí. Por eso vamos a, esta tarde, hablar de estos puntos que los investigadores, a producto de una investigación de setenta y tantos años, han determinado qué podemos encontrar o qué podemos hacer para encontrar esa felicidad. La felicidad ha sido, probablemente para muchos, una palabra que han utilizado mucho y a mucha gente los han llevado a diferentes cursos, seminarios, le han creado libros queriendo darla, de repente, a la receta mágica para que uno pueda ser feliz. Hay gente que aparece en la internet y te dice, si tú haces esto, todo lo cual o cual cosa, vas a ser absolutamente feliz. Y la gente se emociona, ha invertido mucho dinero para buscar la felicidad. Pero bueno, tal vez este sea el momento en que muchas personas piensan que este estudio de la prestigiosa universidad es uno de los más, uno de los más decenas que aparecen, obviamente, cada cierto tiempo. Pero, la Universidad de Harvard está considerada como el mejor centro del planeta para estudio de la psicología. O sea, alguien que ha pasado por la Universidad de Harvard tendrá, de alguna manera, la autoridad para decir determinadas cosas. Y no porque lo sobra todo, sino porque la investigación así lo ratifica. La Universidad de Harvard está considerada, como digo, como el mejor centro del planeta para estudiar psicología. Allá se han hecho la mayoría de las investigaciones psicológicas, se han creado las pruebas psicológicas, las evaluaciones y todo esto. Los avances en cuanto a la psicología, pues, se ha dado lugar en Harvard. Y usted dirá, ¿por qué en Harvard? Porque ahí están los laboratorios más importantes y ahí es donde se gestionan las investigaciones. Se toman años para hacer investigaciones y, finalmente, hablar con un poco de propiedad acerca de lo que se puede hacer y lo que no debe hacerse para encontrar ya sea la felicidad u otro tipo de cosas. Entonces, ahí dice, en Harvard imparten clases personalizadas y que son personas que tienen una gran relevancia. Una gran relevancia, como por ejemplo, Ben Shachar o lo que ustedes ya conocen, Howard Garner. Hemos hablado mucho de Howard Garner, de las inteligencias múltiples. Entonces, ¿no? Se hizo la investigación en Harvard. Además, este estudio que comenzó en 1938 y terminó en 1912 o del 2012, o sea que ha tomado un tiempo y han sido muy, obviamente, minuciosos en la investigación. Entonces, lo que dicen es que en esta universidad se han hecho trabajos de investigación muy grandes tratando de ayudar a la gente en cómo puede encontrar esa felicidad. Sabemos, los que creemos en Dios, que la felicidad para muchos de nosotros viene de la alegría, del entusiasmo de tener a Dios en nuestro corazón. Pero también, al ayudarnos un poco más de la ciencia, será recomendable para consolidar esa felicidad. Dicen que nada más y nada menos que 75 años y 20 millones de dólares ha costado el estudio en el seno de la Universidad de Harvard para arrojar a luz algunos frutos. ¡Qué barbaridad! 20 millones de dólares se han invertido en 75 años para ver qué pasa, ¿qué es lo que hace que las personas puedan ser felices? ¿Le parece interesante el estudio? Pues bueno, veamos. ¿Cuál es el primer y más importante punto para comenzar a ser felices? ¿Qué piensa usted? ¿Será el dinero? ¿Será la posición económica? ¿Será la inteligencia que desarrolla una persona? ¿Será la comunicación? Pero, ¿qué cree usted que lleve a una persona a ser feliz? ¿Dónde cree que está la felicidad? ¿Estará en esa conexión que tenemos con nuestra vida espiritual? Bueno, lo que dicen los especialistas luego de 75 años aproximadamente de investigación y luego de haber gastado 20 millones de dólares, dice, según el doctor George Willand, uno de los directores del estudio a lo largo de 75 años, el amor es imprescindible para la felicidad. La primera condición para que tú puedas ser feliz es el amor. Ahí empieza todo, dice entonces, ahora bien, es necesario ser conscientes de ello y aprender a afrontar situaciones cuando éste se marcha o desaparece. Sea como fuere, Willand lo tiene muy claro. Él afirma con rotunda y absoluta certeza, la felicidad está en el amor. O sea, el amor es felicidad. Porque el amor te da esa sensación de tranquilidad, de paz, de regocijo, cuando todo está en coherencia alrededor tuyo. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo. A través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.